Hola a todos, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos al blog de Raffo. El día de hoy te vamos a enseñar cómo crear tus cuentas de correo electrónico utilizando tu propio dominio. Es un procedimiento muy fácil y muy rápido y verás que lo harás de la mejor manera. Presta atención. Punto número 1. Ingresamos al cPanel de tu hosting. En este caso el que yo utilizo es el de HostGator. Nos vamos donde dice cuentas de correo electrónico y donde dice añadir cuenta de correo electrónico vamos a crear la primera cuenta. En este caso la vamos a llamar R crucillos y la vamos a vincular con el dominio stakeholdersla.com. Para ello le voy a colocar una contraseña, la repetimos aquí abajo y listo. Paso siguiente. Indicarle al servidor de hosting cuánto es el espacio que deseas almacene esa cuenta de correo. En este caso por default te aparecen 500 megas. Tú puedes poner menos o incluso puedes colocar que sea de manera ilimitada. Para fines prácticos vamos a colocarle 500 megas. Así que le damos crear cuenta. Esto demorará algunos breves segundos y como podrás ver ya fue creada la cuenta de correos R crucillos arroba stakeholdersla.com. Muy bien. Paso siguiente. Vamos a hacer la configuración en este caso en Outlook. ¿Para qué? Para que yo no tenga la necesidad de estar entrando a cada una de las cuentas de correo electrónico que tengo sino de que todas se almacenen en una misma bandeja de entrada. Algo muy similar a cómo funcionan los mensajes en tu celular. Presta atención. Nos vamos en este caso donde dice configuración manual. Me voy a mi administrador de cuentas de correos electrónicos que en este caso es Outlook. Y luego me voy donde dice herramientas y cuentas. Aquí en la parte inferior hay un botoncito que dice más y como podrás ver ahí dice agregar una cuenta. Dale ahí nueva cuenta. Colocas R trucillos arroba stakeholdersla.com y le das continuar. Y le doy elegir proveedor. En este caso le voy a colocar el último, el que dice imap pop. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando ni con Office 365, ni con Exchange, ni con Outlook, ni con Google, ni con iCloud, ni con Yahoo. Muy bien. Ya te aparece por defecto la cuenta de correo que has creado y solamente te queda colocar la contraseña. ¿Qué más? Un servidor de entrada y un servidor de salida. Ese dato lo tienes acá. En el caso mío dice mail.stakeholdersla.com. En el caso tuyo será mail.tuempresa.com. Te das cuenta. Nos vamos por acá. Y pegamos. Y le damos agregar cuenta. Esperamos breves segundos y todo debería estar ok. ¡Listo! R trucillos arroba stakeholdersla.com se ha agregado. Entonces le das listo y como podrás ver aquí, ya está tu cuenta configurada. Solo un detalle. Aquí dice nombre completo rasgo. Como es una cuenta corporativa, voy a ponerle mi nombre. Y listo. Eso sería todo. Ya tenemos el correo creado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una pruebita. ¿Sí? Vamos a confirmar si es de que este correo de stakeholders está funcionando. Todavía, como podrás ver, no hay nada. Ahora me voy a una cuenta de correos y luego me voy a redactar. Colocamos el destinatario y ponemos aquí en el subject mensaje 01 prueba prueba y le damos enviar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a mi cuenta de correos en Outlook. Y aquí debería de llegar, en los próximos segundos, el mensaje. Y listo. El correo acaba de llegar. Quiere decir de que la configuración del correo de entrada sí funciona. Ahora vamos a ver si la configuración del correo de salida también está OK. Entonces, he recibido correctamente el mensaje enviar y me voy ahora a mi cuenta de correos en Gmail. Esperamos unos segundos y vamos a ver si el mensaje es recepcionado. y llegó. Ahí está. Lo abrimos. He recibido correctamente el mensaje. Y listo. Con ello, ya hemos logrado la configuración de los mensajes entrantes y salientes con tu dominio personalizado. ¡Gracias! 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 Y eso sería absolutamente todo. ¿Ya ves qué fácil y rápido fue crear y configurar tus cuentas de correo electrónico? Deja ya de estar enviando correos con un dominio Gmail o un dominio Yahoo o un dominio Hotmail porque le quitan personalidad y profesionalismo a tus mensajes. Mira lo rápido que lo hicimos tú también lo puedes hacer. Y listo. Espero que este video te haya sido de suma utilidad y nos vemos en una próxima edición de El Blog de Raffo. Muchas gracias y chaufas.